Carlitos Productions, Audio Video Record Carlitos Productions, Audio Video Record Carlitos Productions, Audio Video Record Carlitos Productions, Audio Record Luego Tiene largo ¿Por qué? Deben Cuando Cámate el dolor Segundo Regresa a mi lado Cámate el dolor ¡ immer, 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 immer! Jungs, 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 jungs Una, una, una Una, una,с Regresar conmigo Regresar mi amor Regresar a mi lado El pez de dolor Regresar conmigo Regresar mi amor Regresar mi amor Regresar esta noche Arriba las dos Yo, yo, yo Arriba las cositas por favor Yo, yo, yo Yo, yo, yo Somos los hermanos TV Que viva, que viva, que viva, que viva Eso es Señoras y señores, artista amazónico Que viva Pastaza Que bien, brother Bueno, vamos a continuar con más ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Todo bien? No me trajiste el combo, me trajiste una cerveza Falta dos más todavía Dos más, por favor Dos más que por ella Bueno ¿Cómo está pasando?